hola muchachos y bienvenidos una vez más a vídeo reseñas con marques y el día de hoy vamos a echar un vistazo a este marvel legends que tiene un bastante parecido a los a los clásicos recuerdo cuando así vendían algunas figuras de acción ahí en la esquina dice que viene con piezas intercambiables guau que estupendo algunas piezas intercambiables pues son nada más la cabeza de ese reemplazable y las dos manos en forma de tirarte la araña dispararte la araña y aquí puedes ver el empaque es solamente un pedazo de cartón no se ve curioso no tengo muchos de estos casi no no he podido encontrar muchos de este tipo de marvel legends creo que este es el segundo tercero que tengo en mis colecciones pero si se ven padres en fascinante me gusta mucho el look clásico que le dan a estas líneas de juguetes y aquí abajo puedes ver que hay más que en los cuales tú puedes coleccionar este todos son clásicos de los cómics y está padre no que hagan eso que le dan honor también a los cómics de esta forma y aquí atrás podemos ver una pequeña información de scarlet spider dice que el clon de peter parker dejó nueva york para recorrer el país regresando años después con otro nombre ben riley quien sería conocido como scarlet spider este no es es peter parker es ben riley realmente no sé muy muy bien este personaje no conozco mucho su historia pero sí sé que se ve fascinante mira lo que lo tenemos y se ve asombroso me gusta cómo se ve esta esta figura de acción viene con la cabeza reemplazable y con dos manos reemplazables en la forma de dispararte la araña la cual se ve bastante bien este esta cabeza ya la habíamos visto con otra figura de acción que de peter parker solamente le pintaron el pelo amarillo y pues también con estas dos manos de scarlet spider y ahora sí vamos a echar un vistazo a scarlet spider esta figura de acción se ve fascinante me gusta cómo se ve me gusta cómo le pintaron los ojos de están bien padres no tiene errores de la fábrica o algo así ya me ha tocado algunos pequeños errores que no me fijo bien y el color rojo está está padre tiene un color no sé cómo que brilla el color rojo este me gusta mucho el color este yo andaba buscando al otro el hombre araña en mi tienda game stop el otro el hombre araña del videojuego de playstation 4 y no lo encontré así que pues pude encontrar este este y pues bueno no 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 andaba de muy mala suerte ese día así que encontré esta figura acción es el único que pude hallar en la tienda esa así que como dije andaba con algo de suerte y me gusta cómo se ve mira la el la chamarrita es azul con el gorro se ve padre no ahí abajo puedes ver que también tiene unos como unas bolsas ahí en los tobillos y aquí está con la cabeza reemplazable hay algo que no me gusta de estas figuras de acción es de que las piernas se ven no sé se ven curiosas muy flacas se ven como si tuvieran unos leggings bien apretados y y se ven bastante flacos y no se va pues creo puede ser lo único que me medio molesta pero no del tanto no del todo pero si así son estas figuras de acción y así las hacen se ve bastante bien el color azul y rojo por eso me gusta mucho esta versión del hombre araña y aquí trate de hacer la misma posición que está detrás de la caja las articulaciones son las mismas que cualquier otro marvel legend algo que sí noté es de que esta hombre araña no tiene las articulaciones que ponen ahí entre los hombros creo que le llaman mariposa la articulación mariposa no sé es escucha alguien decir eso pero así el único que tiene lo del resto las articulaciones de éste son las mismas ordinarias de un marvel legend hasbro este el cual yo digo que son las mejores citas que hay allá afuera en el mercado de figuras de acción bueno no contando los esas figuras o máfics no y estas son las que si podemos comprar no con más facilidad y si este las articulaciones están padres como dije aquí solamente un pequeño error que no está terminado este la pintura si haces está este movimiento en la articulación pero si después de todo el acabado y todo está bastante bien me encantó mucho esta figura acción creo que ha pasado a la lista de las mejores figuras de acción del año de este año así que vamos a pasar ahora sí a los saludos el primer saludos para ángel martínez aguirre para marcos alexis anduaga para octopus studio octopus estudio que dice que si puede ser la voz de algunos de los soldados de aim y si si llego a hacer algunos vídeos con esos figuras de acción este pues si pudieras hacer alguna voz no sé quizás y el siguiente es para x x jc 323 23 x x el siguiente es para spider collector sebas para el príncipe de cinema geek para peticrack 789 para 2x7 para iván miranda para francisco valbuena luca luca para fusión alzó manja ramírez para manuel 6 monroy torres para gio fénix ya que y para edu al coleccionista xd y bueno amigos esos han sido todos los saludos que pude colectar en este vídeo así que amigos gracias por ver esta vídeo reseña con marcas film sigo trabajando en la parte 4 de infiniti war así que tengan paciencia y estará lo más pronto que pueda sacarlo así que gracias por ver este vídeo nos vemos en la próxima y y y y y y